Soy José Miguel Martínez, soy politólogo y consultor político especializado en estrategia política. Encontré el diplomado de la FLAXO por un tuit que llegué a ver justo cuando comenzaba a desempeñarme profesionalmente en el ámbito de la comunicación política, por lo que me interesó mucho en un principio y después al ver el programa curricular confirmé que estaba integrado una forma en la que complementaban varias áreas de conocimiento con distintos campos de conocimiento, además impartidos por expertos y profesionales en la materia, algunos de ellos inclusive siendo reconocidamente como los mejores en su ámbito. Entonces la intersección entre comunicación y política es una experiencia única y de primer nivel la forma en la que es impartida por la FLAXO, además por dos elementos adicionales. Una es la diversidad de origen de las y los compañeros que toman este diplomado internacional, lo cual enriquece aún más la experiencia conociendo otras realidades más allá de las que ya conocemos o con las que estamos familiarizados en México. Y otra adicional y muy importante es la atención personalizada que en todo momento tienen los responsables, las responsables del diplomado con las y los alumnos. Por eso es que recomiendo mucho este diplomado y espero que más personas se interesen por él y lo puedan, puedan vivir esta experiencia educativa también.